Fíjense, les cuento que el 2 de mayo del 2019, mientras hacíamos uno de nuestros shows en la ciudad de Chicago, conocí a Elizabeth. Ella es una mexicana que se acercó a nosotros para pedirnos ayuda en un caso de inmigración complicado que estaba viviendo. Ella también nos contó que su esposo estaba en una silla de ruedas y en un mal estado de salud después de haber recibido un disparo. Pues bueno, la productora de nuestro programa, que estaba ahí conmigo, se acordó de ella y nosotros quisimos llamarla para ver cómo está viviendo esta cuarentena, estos momentos tan difíciles y nos enlazamos con ella. Muy buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Pues muy contenta de verte, veo que estás acompañada de tu esposo. ¿Cómo han pasado estos días ahí en cuarentena en Chicago? Un abrazo para los dos. Muchas gracias. Pues mira, muy bien, hemos tratado de sobrellevar este tiempo haciendo actividades diferentes, ejercicio, cocinamos juntos, platicamos, tomamos tiempos por separado también, ¿verdad? Yo, a mí me gusta mucho rezar, me gusta mucho rezar, platico con mi familia, nos hablamos por teléfono, nos hacemos videollamadas con otra gente que nos llaman para decirnos que sí estamos bien, que sí están preocupados por nosotros, pero hemos tratado de acoplarnos a esto porque no es nada fácil, ¿verdad? Yo creo que para nadie es fácil. Entonces, a nosotros pues nos ha funcionado mucho el estar haciendo las cosas juntos, compartiendo lo más que podemos de tiempo, pero también dándonos un poquito de espacio para no caer en rutina y tú sabes, ¿va? A salir adelante como estamos haciendo, Elisa, y veo que eres una mujer de fe y eso es lo que me acuerdo mucho de ti. Ese día en el programa llegaste, estaba lloviendo, estaba muy frío Chicago y tú tuviste que agarrar el metro, el tren, llegaste muy emocionada a vernos ahí en el programa y como les comentaba a ustedes, allá en su casa ella tenía un problema pues muy complicado de inmigración y nosotros, Elizabeth, ya sabes que tenemos un compromiso, ahí estamos viendo esa fotito que nos tomamos, que estuvimos ahí juntitas. Aquí en Despierta América tenemos ese compromiso con ustedes, nuestra audiencia, no nada más es de frente a las cámaras, también detrás. Y como les decía, nuestra productora, Claudia Márquez, que estaba ese día conmigo, te tomó toda la información que tú nos diste, ¿te acuerdas, Elizabeth? Que nos diste todos tus datos, todo lo que estaba pasando. Pues bueno, ella, que es bien alcahueta, se la pasó al ángel de la justicia, Jessica Domínguez. Y hoy tenemos a la abogada desde Los Ángeles, en vivo, que te quiere decir algo. ¡Buenos días, Jessica! A ver. ¡Buenos días, Carlita! Señor Elizabeth, buenos días. Es una cosa verla en foto y ahora verla con su esposo. ¡Qué guapos son los dos! ¡Ah, muchas gracias! ¡Gracias, gracias! Carlita, en este caso, algo que nos contó la señora Elizabeth desde un comienzo es cómo ella quiere a su esposo, cómo lo cuida. Y ella ya tenía un proceso para salir del país. Felizmente que pudimos... ...información, acaba de llegar su expediente la semana pasada del Servicio de Migración y Ciudadanía. Y le cuento, señora Elizabeth, y a su esposo también, el señor Celedonio, porque yo sé que él no quiere que usted salga ni un momento, que estén juntos. Ella va a poder aplicar para su Residencia Permanente Legal aquí en los Estados Unidos. Y hoy mismo, si usted nos lo permite, nos firma los documentos y podemos empezar su proceso de Residencia Permanente Legal. ¡Sorpresa! Gracias, gracias. Muchas gracias. De verdad, de corazón. Gracias. Elizabeth, ¿cómo ves? Mira, ¿te acuerdas ese día que llegaste y nos llorabas, nos pedías ayuda? Mira, ahí está el ángel de la justicia ayudándote. Sí, 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 sí. Estoy muy contenta porque, de hecho, pues, tú sabes cómo está la situación ahorita y él no ha estado bien. Él ha traído una condición desde mediados o principios del año pasado. Entonces, siempre piensas en que tienes que tocar frontera, en que tienes que moverte allá, y aunado a eso, esta situación que estamos viviendo. Entonces, es algo que me angustia mucho porque, digo, tengo ya en sí un día, una fecha pactada y digo, no, no puedo, no puedo, yo no puedo salirme así. Y mucho menos él estando en las condiciones que está ahí con esta pandemia, como que te aterra más. Claro que sí. Pero estoy... ¿Estás contenta? Muy feliz. De verdad, de verdad, son súper contentas. No sé ni qué decirte, pero estoy feliz. Mira, dentro de todas las cosas que estamos viviendo, yo siempre digo que Dios nos regala cosas y bendiciones maravillosas. Y esta es una, quizá, cuando tú recuerdes la pandemia, lo único que te va a quedar en el corazón es esa tranquilidad que te regalaron el día de hoy. Que ya puedes dormir tranquila porque ese proceso va a empezar el día de hoy. Muchas gracias a la abogada, Jessica Domínguez. ¿Qué le quieres decir a la abogada? Sí, muchísimas gracias. Estamos mucho, muy agradecidos con ustedes, con el programa, con todos. Y gracias, gracias por la oportunidad porque no sabe que voy a empezar a dormir tranquila porque eso es algo que está constantemente en mi mente, que no me deja estar en paz. Y le digo a él, a mí me preocupa que no nos podemos mover. O nos vamos a mover y qué vamos a hacer en la frontera. Está bien peligroso, es muy difícil moverse con él. O sea, son muchas cosas, pero que... Ya no tienes que pensar en nada de eso. No tengo palabras para agradecerles. Ya no tienes que pensar en nada de eso. Ahora a disfrutar, a disfrutar la vida. Estate tranquila. Abogada, quiero agradecerle, como siempre, a nombre de todo Despierta América, el hecho de que siempre está usted ahí como un ángel para ayudar a nuestra gente. Y a ti, Elizabeth, esas lágrimas te las agradecemos de corazón. Te agradecemos porque el hecho de que tú hayas agarrado ese camión, ese tren, haber llegado a ese programa cuando estaba el clima espantoso, llovía y mucho frío, nos demuestra la confianza que tienes en Despierta América. Muchas gracias por contarnos su historia, por confiar y por no perder la fe en mi vida. Te mando un abrazo a ti y a tu familia. Muchas bendiciones. Y esperamos. Aquí está mi alcahueta. Vente, 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 vente. No te puedo... ¡Ay, no podemos estar cerca! ¡Se me olvida! ¡Se me olvida! Pero bueno, ahí está. Les mandamos... Es que, ¿qué puedo decirte? Me emociono. No hagan eso en casa. Me emociono mucho. Pero gracias, mi abogada. Un abrazo para ustedes. Virto a... Gracias, Miquela. Dios está con nosotros. Eso no lo olviden. Él está con nosotros. Gracias.